Cuando he empezado, como he dicho, nunca he estado en La Rioja y para mí es una emoción, ya no puedo, no hay palabras. Pero, ahora que ya he pensado un poquito en lo que veía en ellos, pues quiero agradecer de corazón a Bosco, a la gente del RIF, que ya ha tenido la insensatez de invitarme ahí, es un placer, y en especial todo lo que leo hoy va dedicado a Marian, que es una amiga mía de Fuenlabrada, que ha venido también desde Fuenlabrada para escuchar estas tonterías. Bueno, venga, pues para relajar un poco la cosa voy a leer otra conversación con mujeres. Ya sabéis el rollo, ¿no? Un perfil. No puedo hacer las locas, por favor. Yo soy muy alto. Este fue más de Tula Rosalía. ¿Te gusta este? Te lo he dedicado a ti como todo. Dice... Llamo al telefonillo. Largo silencio. Lo salí, me abre y entro al portal oscuro. Me recibe vestida en la puerta de su casa. ¿Puedo pasar? Tranquilo, tranquilo. ¿Pasa? No, no hay fallo. ¿Cuántas cervezas más te has tomado? Le da más vidilla que pase gente. Media cerveza. Dijiste que venías a la una. ¿Y qué hora es? Casi las cinco de la mañana. Sin decir nada, entro en su habitación y me tumbo en su cama. Intento dormir. Cierro en los ojos. Antonio, ¿quieres darte una ducha? No. Yo solo pensaba en dormir. Antonio, ¿quieres darte una ducha? Vigo. No. Solo quiero dormir. Pero Antonio, ¿no quieres que nos demos una ducha juntos? No. No puedo. Estoy muy cansado. Antonio, tienes que darte una ducha. No quiero. Antonio, apestas a humo y alcohol. Y esta es mi cama. Y no puedes dormir aquí si no te duchas conmigo ahora mismo. ¿Contigo? Sí. Y abro los ojos pensando que total, que no es mal plan. Bueno. Bueno. Oigan. Oigan. Oigan, ¿qué tal por ahí? ¿Nos aguantáis? ¿O que nos echamos muy pesados? Si queremos más. ¿Queréis más? Porque me estoy guardando un poema como para el final, ¿no? Entonces, pues, va a haber otra ronda, entonces, ¿no? vale. Voy a mirar una cortita porque yo, realmente, he venido a escucharles a ellos. Entonces, déle uno muy corto. Venga, una más y pa' casa. Una más y pa' casa. No, no. Yo no tengo casa aquí, tío. No quiero ir a tu casa. Bueno, depende cómo te pidas. Depende cómo me lo pidas. Si me lo pides con esa boquita. No quiero usarme, tío. Bueno. Mira, me estás cayendo bien. Es uno muy cortito porque yo quiero que vean ellos. Y va de una, yo qué sé, no me voy a poner en título porque me rayo. Pero va de una cosa que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que no que salí de mi casa. Estoy muy a gusto y la gente me raya y me meto en peleas y me persigue la policía, me detienen, cosas. Entonces hay veces que me quedo en mi casa y este programa me lo he dedicado a eso. Hace, y va dedicado al día de hoy a todos vosotros, hace una noche propicia para emborracharse. Bien. En lugar de eso, me quedo sentado en silencio junto al teléfono. No va a haber otra ronda. No va a haber otra ronda. A ver, estas mesas son. Muy torno. Pero no podía estar conmigo así. A ver, vamos a ver. Besos para esperarlas con el miedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.